Después de casi dos meses de haberse presentado un gran desplazamiento en varias poblaciones del río Rosario, las ayudas comienzan a llegar por parte de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño. Precisamente nuestros funcionarios de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno y por supuesto la Gobernación de Nariño, estamos en esta semana realizando ayuda y asistencia humanitaria en el río Rosario, el Consejo Comunitario, de un desplazamiento masivo que se presentó a finales del mes de enero, pero pues que efectivamente en la medida que el Ente Territorial Municipal, es decir el Distrito de Tumaco, nos reportó la información recientemente, nosotros procedimos a realizar en el marco pues de la corresponsabilidad con la Guarif y obviamente con la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos. En este desplazamiento se había hablado de 1.614 personas que habrían salido hacia el casco urbano de Tumaco y otras veredas, algunas de estas familias ya han hecho el debido retorno confirmado, pero aún existe temor por nuevos enfrentamientos en la zona. Pues el tema de la seguridad por el momento se considera estable y se espera pues que las autoridades competentes garanticen el control y la seguridad del territorio y por supuesto la protección de las comunidades del Consejo Comunitario. La Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos también está pendiente del retorno de las familias que se encuentran en la zona de Esmeraldas, Ecuador, que fueron desplazadas en la zona del Bajo Mira y Frontera en los primeros días de marzo.